qué tal cómo estás es como siempre un placer claro que sí hoy responderemos a la siguiente pregunta debería hablar con mi ex o alejarme las relaciones pueden ser complicadas no importa lo sanas que sean cada relación puede conllevar desafíos contratiempos o rupturas particulares en algunos casos las relaciones terminan y es posible que llegues a un punto en el que desees comunicarte con tu ex o reconectarte con él o ella si has pasado por una ruptura puede ser normal pensar en tu ex sin embargo decidir si estás listo o lista para volver a conectarte con tu ex puede ser una decisión importante y si te preguntas debería contactar a mi ex es posible que primero quieras considerar algunos factores primero debería volver a hablar con mi expareja te preguntas romper con alguien puede resultar complicado y tú o tu ex pareja pueden sentirse profundamente heridos independientemente de si la decisión es mutua o no como el 64 por ciento de personas en el mundo experimentaron una ruptura al menos una vez muchos saben que perder a alguien puede generar emociones negativas es posible que hayan roto por una razón saludable o que sus vidas o deseos no fueran compatibles cuando hablar con tu ex se convierte en una posibilidad es posible que quieras considerar varias opciones piensa en cómo terminó tu relación si tuviste una separación respetuosa y mutua hablar con tu ex puede ser una opción saludable si fue una separación debido al abuso patrones no saludables o emociones dolorosas puede que no sea la mejor idea enviar un mensaje de texto a tu expareja o contactarle de alguna manera debido a que cada relación puede ser única decidir hablar con tu ex puede ser una cuestión compleja todos quieren saber cómo hablar con su expareja ya que puede que no sea algo sencillo de hacer en primer lugar evalúa tu relación tus necesidades y tus límites antes de tomar una decisión segundo hazte algunas preguntas antes de decidir si hablar con tu ex es saludable y estas preguntas son las siguientes cómo terminó la relación cuánto tiempo ha pasado porque quieres tener contacto qué es lo que deseas que suceda estás en el lugar seguro crees que acercarte es la opción más saludable cómo te sentirás si no obtienes la reacción que esperas estás buscando ayuda porque sientes soledad hay algo más que pueda traerte la misma sensación que hablar con tu expareja tercero cómo mejoraría tu situación hablar con tu ex a ver pensar en todas las posibilidades consecuencias antes de tomar el teléfono puede ayudarte a evitar sentimientos desagradables o vergüenza si tu ex es cruel o no responde piensa también en lo que podría pasar después de que te pongas en contacto con la persona si el intento de conectarte sale bien qué esperas tendrás una conversación prolongada cómo esperas terminar la interacción estas preguntas pueden ayudarte a determinar si realmente quieres volver a conectar cuarto es normal reconectarse después de una ruptura claro que sí no todas las parejas que se separan dejan de comunicarse algunas parejas deciden seguir adelante con la amistad después de que haya pasado algún tiempo o cuando ambas partes hayan sanado sin embargo otras descubren que volver a conectarse o seguir siendo amigos no es una opción saludable algunas parejas pueden volver a estar juntas posiblemente varias veces hasta que se dan cuenta de que se repiten los mismos patrones nocivos este ciclo puede impedir que las personas avancen y exploren una nueva relación saludable con alguien más compatible otros pueden reconciliarse y sanar áreas de la relación que no funcionaban antes y permanecer juntos en una dinámica más saludable en algunos casos puede que no tengas una respuesta de tu ex pareja lo cual puede ser normal puede que necesite un tiempo de espera antes de empezar a salir de nuevo o puede ser que ya no desee una conexión contigo después de romper con alguien intenta concentrarte en cómo te sientes evalúa tus necesidades y si corresponde busque el apoyo de tu familia y círculo cercano aunque la ruptura puede haber sido la decisión correcta es natural sentirse triste y extrañar a esa persona quinto cómo decidir si conviene contactar a tu ex la mayoría de las rupturas son sinónimo de desamores incluso si quieres seguir adelante la pregunta por qué extraño a mi ex pareja puede rondar en tu mente aunque acercarte a tu ex puede resultar tentador en algunos casos puede tener repercusiones desagradables quizás esperes que todas las interacciones futuras con tu ex pareja terminen felizmente y resulten en una conversación respetuosa y considerada sin embargo es posible que tu ex pareja no haya tenido ningún cambio personal en su vida desde que te fuiste podría tener el mismo comportamiento además es posible que el motivo por el que rompieron no se haya resuelto el conflicto podría resurgir con el tiempo 6 piensa antes de actuar considera todas tus opciones y las posibles implicaciones de contactar a tu ex antes de hacerlo es posible que te des cuenta de que volver a conectarte no es necesariamente la respuesta y aunque hayan pasado un tiempo especial juntos no luches contra la realidad si a tu ex no le interesa volver a conectarte recuerda por qué rompiste con tu ex y cómo te sentiste en esos momentos tu ex hizo algo que te lastimó profundamente te diste cuenta de algo importante sobre tu personalidad o necesidades en la vida es posible que haya existido una incompatibilidad que indique una opción no saludable para ti solo tú puedes determinar si hablar con tu ex puede ser beneficioso o hacerte sentir peor si decides que quieres hablar con tu ex y sientes que es la opción más saludable comienza de forma sencilla y con respeto intenta no precipitarte en actos románticos o sexuales 7. Encuentra tu motivación detrás del impulso si tu relación era sana y surgió de una amistad existente mantener el contacto puede resultar complicado ya que es posible que ya hayas creado un espacio en tu cerebro para esta persona en el plano romántico seguir adelante puede resultar más complicado si todavía está en tu vida evalúa tu motivación antes de hablar con tu ex si te resulta difícil ser honesto y honesta o convencerte de que no tienes ganas de hacerlo puedes considerar la posibilidad de hablar con un terapeuta un terapeuta puede guiarte mientras aprendes sobre tus necesidades límites y esperanzas no todas las rupturas pueden requerir una intervención terapéutica o la ayuda de un coach en relaciones eso sí en muchos casos puedes buscar el apoyo de un amigo cercano o un familiar sin embargo si sientes angustia, molestia o mucha atracción hacia tu ex puede ser beneficioso contactar con el apoyo profesional y estamos aquí para ayudarte en este proceso de recuperar a tu expareja y tu relación si es lo que decides y es lo que deseas hay que hacerlo sin cometer errores en el camino y por ello hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para indicarte el camino a seguir en la descripción de este video tienes el acceso inmediato claro que sí suscríbete al canal comenta y comparte este video nos encontramos muy pronto ¡Gracias!